Música Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como pueden ver estamos con la ARX Gold por decirlo así Y lo primero que nos dicen en este susurro, como haces si eres tú Pues compañero, estás viendo el video y te mando un saludo, para que sepas que soy yo, XD Y bueno continuamos con el gameplay, muchachos tenemos algunas sorpresas Estaré anunciando también una que otra donde voy a estar, en QTS Más adelante en los siguientes videos, así que muy atento Recuerden activar, a ver toma, también Muy bien, muy bien señores, muy bien La partida está fluyendo, hasta el momento esto está correcto Recuerden muchachos, activar la campanita que es muy importante para que le lleguen las notificaciones Y si en caso no te llega la notificación, date una vuelta por el canal Siempre es bueno, ¿no? Visitar Mr. Zeus OP7 XD, aquí, LOL ¿Cuándo subiste? Compañero te cuento que he subido de level como hace... A ver, 24 Somate Acá está, acá está, ya no, ya no sé Como hace cuatro meses atrás creo, o dos meses, por ahí Ok Ok Interesante Bueno Ok, muchos susurros ¡Qué bueno! ¡Vengan a mí susurros! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toma 18, ok What? ¿Qué está acontecendo? ¿Qué está acontecendo? Ok Se nos quita lo... Lo brasileño Se nos quita, no, más allá, más allá por favor Ok, vamos a volver a la... Al castellano Nuevamente, a ver, acá hay uno Toma la Ok, no fue mío Vamos a ver, está por acá, viejo Bugs Bunny, ¿no? Bugs Bunny, como quieras Compañero, relájate Tranquilízate Las partidas No quiero perder Y Camilo B7 Te mando un saludo, compañero Gracias por... Por esa pequeña publicidad Muchas gracias Me hace... A ver, toma Ok, acá hay otro, acá hay otro Ok Recuerdo cuando En Plan War Hacía esa publicidad Un saludo para ti Gracias por eso A ver, vamos a responder aquí Sí Bueno, la partida En realidad Ellos van ganando Siete muchachos Nosotros vamos dos Bueno, ahora tres Esperemos que Salga algo, pues, ¿no? Y de repente Anunciarles Al final del video Lo que tengo preparado Para ustedes ¿No? Y... ¿Y cómo va a ser esto? A ver, a ver Vamos a espaldear aquí A todos los... Los operaditos Me gusta hacer esto A ver Toma Tú también Ok Acá hay otro, acá hay otro Me voy de aquí Me hago el desentendido Espero aquí sin que nadie me vea Dejo que pase el punto rojo Y acá viene Toma Ahí hay otro En pasillo Pero ya A ver, a ver, a ver aquí Toma Ok Funcionó Estamos bien aquí Que haces tú, compañero Toma ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? No entiendo ¿Me estás mirando? ¿Me estás observando? ¿Tomando foto? Interesante A ver No Ya no, ya no Ok La partida fue Esta... Esta ronda fue muy rápido Tengo que admitirlo Vamos nuevamente A espaldear, muchachos Como... ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? A ver Cabe resaltar que solamente cuento con... A ver, a ver, muchachos Toma Tú también ¿Qué haces ahí? Acá hay otro También te vienes conmigo Ok, gracias LOL No me veas, compañero Ese líder Y creo que ya me marqué hace rato Así que voy a esperarlo aquí Ventanita Acá viene Acá viene, acá viene, acá viene Voy a esperar que... A ver Que le pase el verde Toma Y... ¿Qué nos dice? Vas a la espalda Ok Es la habilidad, compañero Así que... No siempre hay que disparar al frente ¿No? Mirar a todos lados Un pixel Convo kill 4 Y solamente tenemos Un mediquí regular No, perdón Rápido Y un mediquí perfecto Que fue una donación ¿No? Muchas gracias A ver A ver Ahora todos se están mirando en el búnker Pero no estoy ahí, muchachos No estoy ahí Ahora estoy en el pecho Así es Obsérvenme Estoy en techo Ok A ver Vamos por techo Vamos a ver si encontramos algo Ok Todos están en pasillo Ahora creo que todos son sniper Ok A ver Ya voy por acá Salgita No Bueno Ya estamos Por nivelar la partida Prácticamente Una remontada épica Estaría bien cool Que bonito Que bonito Que bonito Que es esto Vamos a espaldearlo Y primero Tú De ahí Tú Ok Pero que querías hacer Compañero Acaso querías meter Una cacha A Mr. Zeus Y justo Cuando está grabando Ok Relájate Tranquilízate No vaya a ser que suba el video Donde le metí una cacha Ok no Bugs Bunny Nos dice 12-1 Crack Ok compañero Gracias Suele pasar En realidad Este Creo yo que todos Podemos hacer un score así Solamente La experiencia Y la práctica No Al igual que le mando Un saludo a ¿Cómo se llamaba? A Sebas Oh my god Que me estuvo Mandando susurros Gracias Y si compañero Te digo que la experiencia Hace al maestro La práctica Todo es Un transcurso de años viejo Así que Ponlo En tu día a día A ver Ok Se va conmigo el señor gato Recién entra Un saludo para ti A ver Acá ya me tienen aquí Es mejor que Ok Yo también te voy a dar Toma Estamos en las mismas compañero A ver A ver Ahí estoy Estoy marcado Obvio Estoy marcado Con todos muchachos Así que Lo que voy a hacer es Irme de aquí Ya me vieron Así que Voy a hacerla de ventanita Y clásica A ver Baja Te asomas Y Tómala Muy bien Salió Salió bien Cool La partida A lo mejor Ok Iba a decir Que iba a durar Pero bueno Bueno muchachos A continuación Vamos a ver La sorpresa Y bueno muchachos Esto es lo que quería Anunciarles Como han visto Al inicio del video Pues le vamos a dar La bienvenida Con gusto Y agradecimiento A la empresa No Pink Que en realidad Gracias por estar aquí Y para todos los Operadictos Y en caso Tienen un internet Que le baja Y le sube el ping Pues Gracias a la empresa No Pink Valga la redundancia Vamos a sortear Más adelante Algunos Cases Para los Suscriptores Que son ustedes ¿No? Para que de repente Puedan utilizar Al menos por una semana ¿No? Y estaré sorteando Estos Pink Para todos ustedes Recuerda Siempre estar atento Al canal También Activar la campanita Para que Que des cuenta El día que voy a Anunciar esto El sorteo Que será En alguno De estos días Y también Quiero decirles A todos los operadictos Que me preguntan Mr. Zeus ¿Cómo te ubico? Aparte de tu Whatsapp ¿Cómo hablo contigo? Pues muchachos En esta oportunidad Sisto Un colega Un amigo Me ha otorgado Un espacio En su comunidad De OP7 México En su TS Que es totalmente gratis Las personas Que tienen sus amigos Que han formado un clan Pues son bienvenidos A ese TS A esa comunidad ¿No? De OP7 México Para las personas Que quieran El link Estará en la descripción De cada video Para que puedan entrar Y también Entrar a mis salas De repente Si en caso Estoy ocupado O de repente Estoy grabando Jugando No me hagan mucho spam Muchachos Este Pero si Se les va a contestar A todos ¿No? Y bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Con la ARX Recuerden que Este TS Es totalmente gratuito No paguen cash A nadie Y díganle a Sixto Que vienen de parte De Mr. Zeus Chau 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 Gracias.